como bien sabemos hemos estado probando varios sistemas operativos entre ellos distribuciones de linux el cual es el ejemplo a seguir de hoy que es hoy hoy probamos lo mundo es una distribución de linux basada en ubuntu uno de los sistemas operativos más conocidos distribuidos por linux o género linux en este caso un ubuntu por así decirlo es un sistema bastante peculiar porque porque es un sistema que puede ser distribuido o lanzado para cualquier tipo de público porque porque los requisitos de sistemas son muy mínimos los requisitos y sistemas fue de cualquier computadora hace unos 20 o 25 años poder correrlo porque porque simplemente con 385 megabytes de van un procesador de 1 gigaherzio y 5 gigabytes de almacenamiento podemos instalar lo que tiene de bueno este sistema este sistema es bastante peculiar porque porque tiene varias cosas por ejemplo el entorno gráfico el entorno gráfico cualquier persona que por así decirlo quiera pasarse se ha salido de windows porque windows volvió su computadora obsoleta o simplemente windows no lo acaba de gustar porque hay muchas cosas que en windows a muchos usuarios no nos encaja porque porque debemos adaptarnos a windows porque windows hay cosas que no nos permite hacerlas por ejemplo la modificación una modificación externa de extrema por así decirlo es compleja en windows aquí es totalmente normal que otra cosa tiene el sistema que ese sistema simple pesa simplemente pesa 700 megabytes algo que en windows no se puede ni pensar porque windows por ejemplo si es pesa 5 gigabytes y windows 7 que ya está descontinuado pesa 7 gigabytes y hay muchas cosas que ya en windows 7 no funcionan y aquí literalmente puedes usar cromos usar edge puede usar cualquier tipo de cosa en ese sistema adaptándola a tu máquina porque lo primero que debemos saber es que al instalar un sistema lo primero que debemos saber es por ejemplo si tienes suite ofimática ese tiene suite ofimática esos que estás viendo ahí es el i word que quiere decir eso que vas a poder usar por así decirlo abrir o hacer documentos de wordpress no te envía una clase o te envían que una tarea o simplemente un trabajo de tu trabajo como decir decirlo bueno aquí vas a poder hacer y editar cualquier tipo de archivo de word o excel algo que principalmente se usa en las tareas y también en el trabajo que quiere decir esto bueno vas a poder hacer hacer esto porque ya por ejemplo computadoras de hace 15 años tú no vas a poder usar esto porque ya las versiones que están ya están muy descontinuadas y por ejemplo los tipos de documentos que hoy en día se utilizan porque las versiones se vuelvan cambiando las versiones sólo documento también las versiones de son los 15 años las computadoras ya no requieren esto ya esa versión no funciona este sistema va dirigido para cualquier público porque porque los requisitos de sistemas son muy mínimos por otro lado una parte de las personas que se direccionan a ese sistema es porque ese sistema literalmente no consume requisitos los requisitos son muy mínimos que quiere decir esto que al poder instalar el sistema en una computadora actual va a rendir igual que una computadora hace 10 años más o menos o 5 para rendir igual otra cosa que me gustó es que el sistema es el inox pero trae una tienda de aplicaciones que puedes cargar juegos puedes cargar cosas para afimática para edición de vídeo para cualquier cosa haciendo que tus necesidades lo ameriten y que tu hardware o computadora lo permita otra cosa es que ese sistema también va a ser más o menos por los usuarios vienen de esas computadoras que windows ha vuelto obsoletas de manera de software porque digo de software porque por ejemplo si podrías instalar windows xp windows x podría andar bien pero ya creo no le funciona porque los requisitos y por ejemplo la seguridad que tiene el sistema no funciona y al no funcionar chrome no da por así decirlo rendimiento o activaciones entonces las páginas de internet como por ejemplo youtube facebook lo que mayoría mente buscamos en un navegador esas esas páginas no permiten que esas versiones son navegadores naveguen a través de él lo cual sistema se bloquea porque porque quizás tienes una computadora para usar para ver vídeos para hacer tareas y no puedes con ese sistema literalmente puedes hacerlo puedes hacer cualquier cosa haciendo que tus para si es lo que necesitas lo que tienes te lo permita por eso sí que digo que ese sistema es el mejor porque porque se adapta a cualquier computadora trae que la suite de ofimática que puedes usar excel y puedes usar web por otro lado tienes navegadores que están actualizados para las páginas del momento si andas buscando un sistema que por un lado tenga que tú puedas navegar y hacer tareas y que esa computadora quizás porque la mayormente buscamos ese sistema porque esos sistemas nos permiten por ejemplo así darle una segunda vida a cualquier tipo de computadora sea viejo o antiguo para salirnos de algo nos va a permitir esto aquí tenemos un error y es porque yo no estaba conectado bien a la internet el internet me estaba funcionando al 100% pero literalmente ese sistema está hecho para contar hace hace 20 años las diferentes sistemas que te brinda por ejemplo ubuntu o simplemente el sistema que es ubuntu te va a permitir hacer cualquier tipo de cosa porque esas computadoras antiguas no pueden acceder a internet y no pueden acceder a internet por hardware simplemente por software y si por ejemplo tú no quieres que usar el sistema de suite del sistema de trae me espera suite al suite de ofimática puedes iniciar por world world online y vas a tener lo que es por excel powerpoint simplemente con una cuenta gratis de internet que con 5 gigabytes que te dan esas cuentas gratis para poder hacer cualquier cosa el punto de eso es que no uses computadoras nuevas por así decirlo si tienes alguna computadora antigua puedes darle una segunda vida con ese sistema para que para hacer cualquier tipo de cosa ya anteriormente lo dije uno de los mejores beneficios que yo te podría dar o decir mejor dicho de ese sistema es que por ejemplo está basado en ubuntu al estar basado en ubuntu todos los comandos y todos los programas o cualquier tipo de tutorial que podrás encontrar en internet youtube o algún foro en internet o google por ejemplo podrás hacerlo aquí porque los comandos y de lo que tiene que ver con las raíces sistema esto va a funcionar lo que comparten esa información por otro lado poderlo instalar en cualquier tipo de computadora y tener toda esa accesibilidad por así decirlo un navegador que cualquier computadora antiguas cosas no goza de ello por así decirlo y también poder instalar libre obvios o simplemente navegar por internet no cualquier computadora 10 a 12 décadas vas a poder hacerlo que otra cosa que se llama tiene que un buen vídeo bueno bueno en este mismo me han repuesto de frente se puede dar cura más batería mejora de decisión de batería como dará mal y en las rares lo más importante de una reconozca de vídeo te voy a dejar al final de este gracias por ver el vídeo y